Para el staff técnico de amigos de Puebla, amigos de Patencia Latina Ellos son, 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 son los aferrados del favor ¿Cómo que era su amigo? Su nombre tan peculiar, a su staff técnico Como el de el sonido Evers ¿Cómo se llama el de Evers? Huevones similicados Aquí hay varios sonidos que responden su nombre a sus chamanes, a sus secretarios En esta ocasión yo pienso que nosotros nos debemos venirnos al staff técnico Ellos son los que hacen esto En este evento en el cual estamos presentando su competencia latina Todas sus estructuras, las elecciones de leyes que llevan por ahí Pero bueno, vamos a bailar sobre las uno de los temas que hizo Como dice mi padrino, iba a decirme Mi padrino robó rojo, sonido machaca Aunque usted no lo crea, es de las copias que nos necesitaron Bueno, quizás sea malo de siglo Pero sí, de las copias que era, abolicía más en el barco Esta copia, la se llama barco con las copias cochipiurcas Y miren lo que son las cosas Llegó la poquita voladora Y nuevamente lo levantó a su vida de la seña Vamos a bailar jóvenes Hagan su pareja un movidito para que ustedes se sienten el frío Aquí los están moviditos que quizás empujan con la lluvia Vamos a los señores El tiempo es solo Venimos a echarles a Juan Francisco Vengan ze En el próximo lunes 28 de octubre Alguienzas, cuantaparente aquí seco, presencia al sol cartera, el sonido de reloj, invito a las comisiones a su pieza soleo. Venga, sabroso, échale. Venga, la mojita doradora. Muy bien. Envario a la micrófona para montarlo y asíca. Azbado. Venga, cuando me deje, le da la gueta cinco porción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!